Buenas tardes Natalia, este es uno de los placeres que con frecuencia muchos vecinos de Orotina vienen a darse. Por ejemplo, disfrutar de una deliciosa sopa de mondongo, que está deliciosísima. Este mercado ha llenado de satisfacción durante 103 años a muchos vecinos y comerciantes de esta zona de Alajuela. Principalmente porque ayer dieron a conocer que recibieron un premio importante, salvemos nuestro patrimonio, que otorga hasta 150 millones para hacer diferentes remodelaciones. Vea por ejemplo, todos los vecinos de Orotina almuerzan aquí, su sopita, su cazadito, su comida típica. Este premio se le otorga al mercado municipal de Orotina, que se construyó en 1915, ganó entre 10 propuestas. Permite la restauración con hasta 150 millones de colones. La propuesta la realizó el arquitecto Rafael Mejías y fue declarado patrimonio en el año 2002. Un estilo muy, pero muy particular, que verdaderamente invita a estar muy contento con la remodelación que podría estar llevándose a cabo en los próximos meses. E inmediatamente conversamos con uno de los comerciantes, esta señora, doña Inés, que vende una sopa deliciosa y que está muy contenta por la noticia. Bueno, de mucha alegría, de mucha esperanza, muy contenta por saber que va a pasar a la remodelación y que lo van a arreglar. Tenemos esperanza de que vamos a tener más clientes, más turismo. Normalmente uno viene al mercado de Orotina y compra su carnita fresca, su marisco e inclusive muchas frutas y verduras. Los comerciantes están muy motivados porque creen que si se restaura este mercado, muchísimos ciudadanos de acá y de otras comunidades cercanas podrían venir a comprar sus productos. Por eso conversamos con un frutero que tiene 50 años de ser vendedor acá en el mercado de Orotina. Esto tiene años y gracias a Dios que llegó alguien, alguna persona que le puso mano, digo que le puso mano y le puso interés y va a ser algo grandioso para, no está por el comercio de la zona como para el cantón en general va, porque vamos a tener algo que es una reliquia y ya el restaurador va a quedar muy lindo. Creo que el trabajo que él me enseñó los planos y el trabajo que va a hacer es demasiado bueno. ¿Se imagina usted cuáles son los trabajos que van a realizar acá en el mercado? Voy a apoyarme a mi compañero Rolando Arrieta para mostrarle la información porque se va a cambiar alguna parte del techo, también parte del piso. Por supuesto trabajos en el sistema eléctrico, también un sistema de alarma contra incendios acá en el mercado. Algunas piezas de madera serán removidas y también se le hará una remodelación completa a lo que es la galería. Mientras yo disfruto con esta deliciosa sopa, vamos a consultarle a la alcaldesa, doña Margot, usted como la representante de este cantón, ¿cuál es el sentimiento de cara a lo que podría ser la restauración de este lugar tan precioso? Bueno, estamos sumamente contentos de haber obtenido este premio, salvemos el patrimonio 2018, presentado por el arquitecto Mejía, quien ha estado trabajando en conjunto con la municipalidad en lo que es la rehabilitación de espacios públicos y conectividad. Este proyecto se presentó de forma conjunta, donde la municipalidad va a invertir 185 millones de colones en los alrededores del mercado, convirtiéndolo en un espacio de convivencia familiar y de visitación. Y por supuesto también tenemos que darle una contrapartida a este presupuesto también de 150 millones de colones. Muchísimas gracias, don Margot, alcaldesa del Cantón de Orotina. ¿En el mercado pueden ir a disfrutar de una sopa como esta, mi querida Natalia, para que usted se antoje, don Marcelo? Deliciosa. Un reporte de Usli Lins desde el mercado de Orotina. Ustedes en el ser principal tienen más información. Gracias por ver el video.